venga chicos, recuerda dejar un like y una suscripción si se está mal al directo vamos a subir a este primo porque se puede subir en nada sin que vamos a darle cañita porque en nada se sube a este pedazo de primo la actualización no tengo ni idea cuándo es, la verdad, pero tengo ganas de que sea hoy quién sabe, tú te imaginas que ahora por la tarde meten la actualización sería muy épico eso poco se habla que pronto se viene un 12 horas, ¿vale chicos? para que no lo sepa no hay fallos si no puedo jugar, bro lol tío, me voy a quitar el wifi del móvil vale, ya me acabo de quitar el wifi del móvil a ver si era eso porque es que no sé si hay alguien es que cojones bro miralo aquí un bull un maldito bull campeando vale, el bull se va a pelear con el primo yo tengo que aprovechar ese bug ese bug lo tengo que aprovechar yo nadie más vale, vamos a darle cañita venga chicos, darle cañita directo, compartirlo y dejar un like si os estamos hablando que se agradece bastante bro y la gente, tío no joder me das tú, tío me das tú el lag, la que me está liando oh, GG bien jugado, buena partida dice por aquí no creo que tarde cuatro días en salir debe salir mañana pues no tengo ni idea pero chicos, antes de finalizar el antes de empezar a crear amistosas voy a subir a Leon a 500, ¿vale? y le damos cañita Marco, bienvenido ¿cuándo es la actualización? se supone, bro ahora se lo han dicho por el chat que es mañana se suponía que era hoy a ver, por lo que me habéis dicho yo no sé si es verdad, ¿eh? yo si tuviera información os prometo que os la diría pero es que no tengo nada de información de cuándo es la actualización recuerdo, por cierto quien haya dejado un like dejar un pedazo de like en el directo que se agradece bastante y no cuesta nada vamos a darle cañita ah, no me falle internet, bro que tengo una pipera no me falles, tío me está metido tirones es que no sé si lo notáis, ¿vale? pero me está metiendo tirones los cuales no me está haciendo gracia ¿sabes? los tirones que me está pegando el juego ahora mismo pero es el wifi, tío sigue y me mata, tío y me mata, tío y me mata la piper, bro entre los tirones y que no me dejan tranquilo esto es completamente increíble bueno, por lo menos estamos subiendo copas no estamos perdiendo cosa que viene bastante bien 11 copitas para subir a león hola karma, bienvenido venga chicos recuerdo un like y una suscripción si os mando al directo o tal que además aparecéis por pantalla si os suscribís, chicos ¿vale? pues este león que lo podemos reventar en un momentito este león por aquí venga perfecto por aquí dos cajitas tenemos que tener bastante cuidado con la peña vamos a pillar un momentito por aquí vamos a tener cuidado a ver si va a ver un bull campeando que ya me ha pasado millones de veces ¿vale? que en estos arbustos me ha matado un bull campero vale, el poco el poco me da miedo porque el poco quiere decir que está un poquito maxeado ¿no? con la de esto que ha metido la estelar que ha metido ahí creo que ese poco está maxeado y tiene la estelar nueva joder vale, un momentito necesito cargar aunque sea vale tiene la estelar nueva si tiene la estelar ah, no, pues no voy a intentar pillarle y si le pillo vale perfecto le he pillado el rango del lado muy bien quedan cuatro cuatro personitas entre ellos este y yo no, no que lo podía haber matado bro GG vámonos top 1 vámonos vámonos borengo bienvenido madre mía menos mal menos mal bro diez copitas una copa para subir a león quinientas que sacada GG vámonos 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 que se suba león vámonos que se suba león chicos una copa de quinientas copas a nivel 5 además es lo peor de todo nivel 5 quinientas copas yo no sé que más quiero con león madre mía chaval como le he hecho todo el lío a la penny es que plan si me llegó a poner lo que viene siendo en plan la invisibilidad cuando la penny iba por las cajas pues aprovechaba porque la penny no me iba a ver ¿sabes? entonces lo he hecho bien porque si si la invisibilidad la penny a lo mejor me llega a haber hecho bastante daño incluso me podría haber matado ahí lo dejo uff me la he jugado ahí Maritris coge las cajas y empieza a rodear el mapa bro va empieza a rodear el mapa vamos a asegurar partidita vale chicos porque la verdad que no me buah por favor no va a Idris tengo que arreglar lo ultimante posible o este pavo Brawlstone un poco se habla de como está jugando la gente últimamente en Brawl uff me quiero ir de aquí me quiero ir de aquí yo solo pido eso me la he jugado uff 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 chavales estoy tiemblando me está costando me está costando vámonos ese bull ahí le intenta dar la vuelta al dina por cierto ese poco se habla poco se habla de que ese dina va a jugar bastante bien vale hay un león aquí abajo que debería haber muerto y no muere el león no sé por qué no muere menos mal eso sí este bull está más roto él no sabe que tengo la invisibilidad no no me cago en todo en la ulti chaval tío como me ha quitado tanta vida tío con la ulti bro no había pensado eso en que podía haber tenido la ulti bueno me ha quitado una copita tampoco me ha quitado tanto vamos a seguir vamos a volver sí sí chicos ahora voy a crear amistosas vale quiero subir a león y le damos amistosas nada más que me quedan dos copitas lo que pasa es que estas partidas ya hostia un león pero león de verdad no es no un león igual que el mío un león de verdad hostias esto está lleno de bro 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 no me faltéis el respeto un momentito necesito que se vayan de aquí no por nada sino porque quien tiene a león vale este pavo está un poquito roto vámonos de aquí es que chicos tened en cuenta que yo tengo menos ventaja que ellos ¿por qué? porque si hay gente que está jugando actualmente desde pc pues tenemos menos ventaja que los que están jugando desde móvil entonces por eso intento tener la partida lo máximo controlada posible cosa que es muy complicada pero bueno sin intentar aquí tengo miedo de estar porque si hay una serie aquí con ulti cargada me revienta porque ya me ha pasado que una serie con ulti cargada aquí me ha metido un trancazo y me ha mandado para casa por eso digo no por otra cosa aquí que ocurre se están peleando estos dos por la caja creo yo voy a ver si puedo ver la serie con ulti cargada es que lo he dicho chaval cuando lo digo aparece no tío que asco tío que asco bro que asco tío no juguéis así macho no juguéis así tío que no juega así la gente macho pero muévete que se ha quedado ahí parado tío estaba quieto ahí no me lo creo estaba quieto tío estaba quieto ahora me quedan cuatro copas no me lo creo venga chicos por favor compartid el derecho y dejad un like que se agradece bastante recuerdo vale todo el mundo suscribirse y dejad un like que además aparece por pantalla ahora empiezo a leer el chat y le empezamos a dar caña tío pero es que por favor quiero subir al león si es que si es que la gente no me lo creo no me lo creo os lo prometo por mi vida que me estoy ya poniendo nervioso nervoso vale muy nervoso hola chomas bienvenido chicos recuerdo suscribirse y dejar un like si os está molando el directo cuando sale la actual decisión Nacho pues no lo sé bro se supone que sería hoy y al final va a salir mañana no sé lo que está ocurriendo la verdad tampoco lo voy a negar recuerdo chicos a ver si podemos intentar llegar a 50 likes que serían brutales darte cañita a ver que está ocurriendo porque no subo al león muchos preguntaréis porque no tengo ni idea yo yo voy a decir coger la caja y aprovechar el bug de Manolito me agarra el Manolito deja de envenenarte león curate vale me he curado otro culo por aquí tío esto que pasa bro lleno de legendarios está el mapa ahora o que vale está lleno de mapa de legendarios bro que falta respeto joder joder venga 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 cabezón ya pesado que eres muy pesado tío el maldito crow que pesado bro necesito recuperar un poquito de vida chicos porque si no vale me puedo ir tranquilo tío otro campero hola saul naus hola edward chicos bienvenido a todos los que estéis en el directo recuerdo vuelvo a repetir dejar un like y una suscripción se lo mueve en el directo tío está lleno de camperos tío el mapa yo voy a preguntar en serio que sentido es campear ahora mismo es que no encuentro sentido a esto no encuentro no encuentro sentido a que campeéis en un mapa de este tipo no sé pero bueno chicos una preguntita el directo va bien o lo habéis lagueado o algo es que no sé lo noto un pelín raro noto lagueado el directo no sé si es porque estoy grabando también porque estoy transmitiendo y grabando al mismo tiempo mucho de igual eso se puede hacer no lo sé pero es la primera vez que lo estoy haciendo y a lo mejor me estoy grabando un poquito el PC vale voy a intentar coger la caja e irme de aquí ya la pillo y hasta luego Lucas nadie va a saber sobre mí vale mira esto es lo que hacen si quedan aquí y de aquí no se mueven ¿qué ocurre? que yo no yo por ejemplo vale yo la diferencia de yo con los demás por ejemplo es que yo me muevo me ocurre cosas así ¿sabes? ¿sabes? cosas de que tú dices madre mía madre mía madre mía pedazo de ulti me he comido ¿vale? poco se habla de la ulti me acabo de comer coco recae un león ahí con 6 yo tengo 2 y me mata claramente no me puede matar fácilmente me puede matar ese león así que tenemos que tener en cuenta y vigilar toda la zona nuestra ahora empieza a leer el mapa ¿vale? vale venga chicos compartir el directo y dejar un like si os estamos hablando que se agradece bastante mirad por aquí joder la torreta tío tío que asco que maldito asco tío yo estas cosas no las aguanto tío de verdad en serio para de campear macho para de campear un maldito segundo se curarme tío yo no se ni como he escapado ahí eh no me preguntéis como he escapado ahí pero el maldito escapado de algo de lo cual no pensé salir nunca vale joder vale vale eh bytrice curate vale no te ve perfecto eh la jessie por ahí la jessie lo está haciendo bien pero creo que aquí en el lateral mira la tara menos mal buena buena tara buena tara gracias por hacerme eso gg no pero porque viene a por mi no 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 menos mal gg gg dime dime que me la saco por tu no no me lo creo la curación estaba chetado estaba chetado tío estaba rotísimo pero te he subido vámonos león a 500 copas menos mal menos mal menos mal menos mal bro por fin león a 500 madre mía por fin wow que tranquilo me he quedado chicos que tranquilo me acabo de quedar eh y y y Gracias por ver el video.